Bueno, mis amores, como verán, ahí tengo ya a Yussi para la... ni que fuera a parir. No, mis amores, bueno, miren, como verán, aquí los nenes, de hace rato, la tienen loca porque quieren pintarle la barriga a Yussi. Y como ya casi le va quedando más tiempo a Yussi para su parto, entonces, bueno, ya verán ahí, miren la pancita, como la tienen. Y eso que está ahí acostado. Y entonces ya yo la miro y me da calofrío, ya me parece como que explota en cualquier momento. Miren ese que pancita. Y bueno, entonces vamos a ver cómo queda el embarrotiño que le van a hacer en la barriga. Aquí tengo yo los espectadores, miren aquí, miren, miren, por cola, están con juego de dormir, no se fijen que ellas están en la casa, ya es de noche. Y bueno, yo le dije que se quedaran con una ropita viejita porque se pueden ensuciar y manchar la ropa. Bueno. Ahí está Kari marcándole, porque ella quiere hacerse un tipo rompecabezas para que cada niño haga algo dentro de la púzle, o sea, de la pieza. De la pieza. De la pieza, y entonces, alrededor quiere pintarse rosadito porque como es una nena, entonces, para que le quede de recuerdo, porque cuando Justin, ella se hizo de yeso, que después también se los muestra, cuando le hagas el video de Baby Rune. Yo se los pego ahí en ese video. Ajá, para que ella vea, pero este viaje ella quería hacerlo diferente, porque en ocasiones no se siente muy bien, porque la bebé se mueve muy bruscamente. Ahora calcamos los rompecabezas, lo hicimos así en pieza, lo cortamos en papel y después no me lo cortamos. Bueno, mis amores, como ya verán, ya le marcaron las púzles que ella, que yo sí quería, el rompecabezas, disculpen, siempre se me olvida decirlo en español. Y bueno, ella quiso que en el centro fuera el del nombre de la bebé, que es la púzle dedicada a nuestra bebé. Vamos a hacer un fraganzeichen. Y entonces, ya tenemos el nombre también, pero bueno, se le toca a la mamá decirlo, no a la oma, a la abuelita. Ok, das machen. Dann mach die Wolken hier, ne, hier oben. Machst du die Wolken, ¿no? Ja, genau, weil wenn ich aufstehe, nimm mal die, eh, foto más. ¿Tú? Hola. Oh, Augie. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, según vayan terminando, yo les voy a ir grabando porque yo soy ahora la que graba. Bueno, según aquí Angelina, ahí está un bebé. Abajo creo que hay en verdecitos. Angie, ¿qué fue lo que tú pintaste? La hierbita, ¿eh? Dice ella que es un bal. Angie, a ver, explícale a la chica qué fue lo que tú pintaste. ¿Qué es esto? Un bal. ¿Una pelota? Ah. ¿Y esto? Gras, ¿no? Gracias. ¿Y lo blanco? El agua. Ah, bueno, esto es una cascada. Una cascada, ese es el aire, un corazón y las... Las nubes. Y el bebé, ¿ya ustedes saben? La bebé. La bebé. Vamos a ver, Karelia no ha terminado, no quiere que le graben hasta que no termine. Vamos a ver. Estela. Esa la какой لو, born. Seguimos. Reijú, porque... Está listo que tiene algo electoral. Unaeth glas. Buen cómo es el booty. Aquí está. Qué forgotten. Está listo. Ya está listo, que quédate. sencillo, no encontramos el color rosadito que queríamos ponerle en el virilito y entonces bueno aquí arriba Aileen pintó unos globos una negrita una princesa una florecita y entonces aquí el cielo aquí abajo Karelia pintó una casita ¿eso no es una casita? eso es un biberón con un teto, un corazón el nombre de ella ¿y qué más Karelia? yo no veo más nada esa está I love you bueno entonces, como sabrán el hermano está para abajo ahí van a ver cómo se va a llamar la bebé, eso es Premiere Premiere Yeida escogí este nombre porque tiene las tres iniciales del hermano, la mamá y el papá y de la abuela porque ella también el Jot J de Justin Y de You See Me y la D de Denny sobre el nombre entonces aquí al lado ya ustedes, ya les mostré un bebecito una cascada bueno, ya ustedes saben y para abajo no puedo grabar es un carrito el hermano pintó un carrito con agua como que estaba lloviendo dice él dice él que estaba lloviendo déjen alejarme ponte de costado Yusi para que se vea y entonces bueno para que ustedes puedan presenciar lo bonito que le quedó miren ya lleva dos días que dice que le da dolorcito y que la bebé no la deja ni sentarse bueno mis amores espero que les haya gustado este videíto y Yusi les va a hacer el videíto bien bonito que le dite ahí y le quite y le ponga lo que ella quiera yo le va a poner también la barriga de Justin Ajá Yusi le quiere poner la barriga de yeso ella quería hacerse otra barriga de yeso pero este como es no quiere hacer todo igual que cuando el hermanito quiere hacer cosas diferentes porque como es una hembrita Ajá Ajá que le dieran algo en la barriguita tirando fotos y eso de tenerlo de recuerdo también ya ella se tiró una foto con Denny en el Photo Studio que también la toma de portada en algunos videos y entonces bueno ella está haciendo su álbum y sus cositas ya con el tiempo se las irá enseñando Ajá Ajá que fea bueno espero que les haya gustado mi video a mí me encantó quise complacer a los niños que era lo más importante para mí y entonces le mando muchos besos gracias a todas las chicas que siempre están escribiéndome comentándome y bueno que son tan cariñosas conmigo las quiero mucho y hasta el próximo video